Cuando quieran muchachos, ¿eh? Listo Bien Bueno, ¿quieres comenzar tú relatando, Juli? Te la dejo, el primer combate Sí, listo Listo, voy Si quieren se pueden silenciar, tranquilos Si, es verdad Si, 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 si Pueden hacerlo Quítense también, o sea, pongan también datos Se sordescan y todo Que no los desconcentremos Ryu contra Ken No, 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 no Te lo dejo primero Sí, aquí está salgándome la pantallita esta Ah, vea Pero es que el Ryu es tan moderno Ojo Sí, sí, sí ¿Vas viendo, Juli? Sí, apenas me salgó Ahí está Está poniéndose rapidito, rapidito Ok, ahora sí Ahí está Ataque de Ryu Uy, ese drive-in paga el aire Padoken Ahí está Se lo dio el primero Ken Si es Lalo va ganando Ya uno cero, eh Sí, sí, sí Ahí el primer round Ahora sí Vamos acá Hadoken Empieza jueguito de Hadoken Salta Le pega Intentó agarrar No pudo Patado abajo Buen combito El básico de Ken de toda la vida Ahí está Bueno Donkey Kick Uy, ese Shoryuken A la nada A cazar estrellas Tattoo aéreo Otra vez se tira Va por abajito Tienes un gaga de parte de Lalo con Ken Shoryurepa El IEX Shinku Hadoken Se lo comió enterito Drive Impact Y el primero es para Lalo Muy bueno Lalo se lleva el primer punto En este primer match Lalo va ganando Uno cero Recordemos El que logre los dos puntos Será el que avance A los cuartos Vamos ahora entonces Con este Segundo round Entre estos competidores Lalo empieza ganando Uno cero Sin embargo Leon Drummer quiere darle pelea Con su Ryo Shoryuken Por parte de Ken Ahora se lo devuelve Nuevamente el Ryo Ahora vemos como Prácticamente Ken Está Poco a poco Presionando a su oponente Agarre por parte de Lalo Queda la mitad de la vida Al Ryo De El tío Shoryuken Ahora por parte de Ryo Trata de sacárselo de encima Los dos Atacan con sus Hadoukens Poco a poco Empiezan a presionarse Falló Ahora conecta muy bien Y el Shoryuken Ken se lo devuelve Está espameando sus Hadoukens Un golpe más Y se acaba Y con ese Drive Finalmente logra Derrotar justamente Uno a cero Se pone Y está muy cerca De los cuartos de final Vamos a ver ahora Cómo continúa Este combate Leon está dando Todo de sí Patada fuerte Contra el bueno de Lalo Otra vez Ataque a Aéreo Shoryuken Para sacárselo de encima Poco a poco Empieza a conectar Golpe Shinku Hadoukens Que falla lamentablemente Leon Y se lleva un Shoryuken Potenciado Poco a poco Lalo Empieza a ganar terreno Empieza a acariciar Los cuartos de final Toca patada baja Hatsumaki Senpukiak Por parte de Ryu Se come ahora El Shoryuken De Lalo Ahora lo hace Leon Hadouken Poco a poco Empiezan a presionarse Lalo está muy cerca De los cuartos de final Una patada baja Conecta ahora arriba Y es todo Señoras y señores Lalo Chaps Avanza A los cuartos de final De la Capcom Cup Creators Espectacular Ese último Jin Ray No lo alcanzó a ver Espectacular Espectacular Muchas gracias chicos Muchas gracias a los dos Por participar De verdad Tanto a Leon Como a Lalo Leon la verdad Luchaste muy bien Para no haber jugado Hace mucho tiempo Muy bien Muy bien No mientas No mientas Por convivir Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena La verdad No sé por qué Tenía activado Ese madre de moderno Creo que Es un rollo También eso Pero No pasa nada No pasa nada Tenía que cambiarle En las opciones Antes de iniciar Ahorita me enteré Ahorita me voy enterando Pero no pasa nada Este Vas por la final El Lalo Más te vale Ay espero que sí Sigo bien nervioso Estoy temblando Me imagino Bueno Lalo Muchas felicidades Por avanzar Quédate al pendiente Que también tendremos Tu próximo combate Va 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 Gracias Va Va Perfecto Bueno Pasamos entonces A llamar a los próximos Combatientes Diego Y Gemster Justamente Que ingresen A la sala Ingresen Al BC Ahí está Lalo y Leon Pueden retirarse Ya del BC Muchas gracias No es por echarlos Pero Largo Exacto A ver Déjenme mostrarle la llave Cómo va de momento Ahí está Lalo Chaps Acaba de derrotar A Leon Drummer El combate De la primera llave Aún no está definido Veremos contra quién Irá Lalo En la segunda ronda Ahora vamos a ver El combate Entre Diego Y Gemster También por un lugar En los cuartos de final Veremos Veremos a ver Qué tal va Argentina contra México También tenemos aquí A ver Muy buenas noches Buenas noches Diego ¿Cómo andamos? Bienvenido ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Acá andamos Acá andamos Todo bien Todo bien Acá disfrutando del evento Llevándolo Muchas gracias por participar No por favor amigo Acá estamos del otro lado También haciendo una Co-estremeada De tu evento Así que tenemos gente De este lado también Viendo Un saludo Un saludo Ahí está Ahí es Javi Wario Bien ahí Bien ahí Así que bueno Cuando se liberen ahí El lugarcito Yo me meto Me tocaría con Me estaría tocando con Gemster Sí, sí, sí Exactamente Sí, igual pueden hacer Otra sala Pueden hacer otra sala Ahí abajito Bueno, dale Con mucho gusto Yo me meto ahí Hola Gemster ¿Cómo andamos? Bro Bienvenido Acá todo Todo pro Ya sabes Acá Pues echando El desmadre Ya se la saben Aquí en el street Exactamente Exactamente Gemster conocido Am de superstar Bien ahí Bueno Perfecto Bueno Yo me mando Y me salgo del voice Y después entro Para que no se haga Dale, dale Sin problema Tranquilo Igual, igual Mucho éxito carnal Que están dando entre caballeros Gracias Suerte Suerte brother Chao Mucha suerte Bueno Bueno Vamos a comenzar entonces Ahora Otro combate Otro combate Otro combate de los octavos de final Vamos entonces con Diego De acá viciando Contra el gemster De los Wo Ahí está Por favor Te lo dejo iniciar Juli Adelante A ver que personajes van a ir I'm the superstar Gil Contra Ryu Interesante Ah, un Gile Es casi diamante Es casi diamante Ojo Es casi diamante Sí Bueno, vamos a ver Empieza Gile Patadita Empieza jueguito Aquí es Oneo Aquí La idea de Gile Es empezar a tirar Sonic Boom Sonic Boom Ahí está No dejar que se acerque No dejar que se acerque a Ryu No dejar que se acerque a Ryu Ahí está Cuidado Tatsui Por abajito Quiere ir Quiere presionar a Diego Uy, este Shoryuken al aire Y esto va a doler buena Quería meter combito Ahí está El Shuchi Que le digo yo Y ahí se fue Sí, señor Este Shoryuken al aire Castigado Round 2 Y la tiene primero aire Buena Shinku Hadoken Buen castigo Hadoken Buena Golpe al plexo Intenta presionar con Gile Los dos ahí El parry al aire No salió Punish Counter Entra Instant cross No pudo Uy 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 Se va a gastar todo Se quedó sin barra Cuidado que aquí está en burnout Esto es peligroso Aquí si hay chip damage Punish Counter Tiene que tirarle algo No tiene nada con que defenderse Ahí está Hadoken Va a cargar la barra Tiene que ir Tiene que ir Pero ahora se quedó en burnout Ahí está Shinku Hadoken Ahí está Para cualquiera esta pelea Carga la barra Aquí tiene ventaja Gael No puede tirar nada Ese Shoryuken ahí Uy Este agarre Que le salvó la vida Ryo Uno a uno Muy bien Ahí está A ver Tiene aquí el Gile Buena Hadoken Buenísima Ahora agarre por abajo Punish Counter Otras por abajito Castiga Gile Otra vez por abajito Nada, nada Golpe por arriba Solo abajito Buenísima Lo mete contra la esquina Esto es peligrosísimo Drive Impact No salió bien castigado Ahí está la Flash Kick En EX Otra vez Saltó Uy se metió contra la esquina Se volvió a meter contra la esquina Eso fue raro Otra vez Shoryuken Esta para cualquiera la pelea Hadoken Sonic se quedó sin barra Mala decisión Todavía estaba lejos El No pegó El Shinku Tatsumaki Drive Ahí está Uy Puede ser Shinku Hadoken Está para cualquiera Cuidado que es peligroso Porque no tienen barra ninguno Va a haber Chip Cuidado Y buenísima De parte de Diego Al final Se lo llevó Gile Espectacular combate Espectacular Estuvo muy reñido Pudo hacer para cualquiera De los dos Pero el primero Se lo lleva Diego Va ganando 1 a 0 Este match Sin embargo Ahora comenzamos Con el segundo asalto Emocionante Este combate Sonic Boom Que nos hace esperar Patadas bajas Por parte de Gile Vemos como conecta Nuevamente esa doble Patada baja Sonic Boom Nuevamente Jemster trata de salir Del aceido con Hadoken Lo está encerrando Lo está apasionando Poco a poco Y ahora sí Prácticamente perfecto No lo pudo tocar todavía De got Vamos a ver si puede terminar De una vez por todas Y zanjar este match Jemster se aleja Tira Su Hadoken Pero es cortado por el Sonic Uy Cuatro Su llorio ahí Y castigo Casi perfecto Fue eso Julio Tremendo Apenas lo tocó Apenas lo tocó Apenas lo tocó nomás Los nervios también juegan En este tipo de torneos Ahora vemos que Diego Conecta esos dash Ahí Próximamente Nuevamente Conecta Empatada Baja Baja Shoryuken De James Para sacárselo de encima Poco a poco Empieza a acariciar Los cuartos de final El bueno de Diego Poco a poco Empieza Y ya lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Señoras y señores Se terminó Lo que se daba Para James El cual dio una muy buena pelea Al inicio Pero Se quedó En este segundo round Volví Volví Tremenda paliza Me diste Muy buena Estoy oxidado Hace mucho tiempo Que no juego Me puse a practicar Menos mal Literalmente Estoy practicando Hoy No más Sí Yo también Con tantos juegos Nunca tenemos chance De ponernos a jugar Algo a full Así que Hoy le metí un rato Como para Para ponerme un poco Para no dar vergüenza Muchachos Muy bueno Muy bueno Diego Muy bueno Gemster La verdad que nos dieron Un combate tremendo Así que felicitaciones a ambos Y bueno Felicitaciones Diego Avanzaste a los cuartos de final Te quedas esperando Para tu próximo combate Recuerda que hoy Vamos a jugarlo Justamente Dale Pash Nosotros acá Estamos haciendo el aguante También Así que Ahí estamos viendo Las peleas que vayan surgiendo Nosotros acá Las estamos Retransmitiendo también Dale Buenísimo El próximo combate Justamente Va a ser el que gane Será tu oponente Próximamente Perfecto Dale Un abrazo Y suerte Para todos los participantes Chicos Gracias Igualmente Un abrazo Para todos los que vinieron Este Verdad Buen tiro Carna Diego La neta Rífate Le hago mucha suerte En el torneo La neta Buen Gael La neta Hace rato Que no hemos ofertado Un buen Gael Dale Un abrazo grande Dale Cuéntate Muchas gracias Para todos Hasta luego Ahí tienen la llave En pantalla Diego acaba de avanzar Justamente En este torneo De Capcom Cup Printers Derrotando a un difícil Gemster Porque Gemster La verdad que le dio Bastante pelea Con su río En el primer round Pero ya en el segundo Diego lo supo Aprisionar Lo supo acorralar Y se llevó la win Es que en este torneo Es muy rápido O sea es que El juego en sí Es muy rápido El tema fue que James no aprovechó Que estaba en Burnout Diego Porque si lo hubiera Molido a Haddock Quien le ganaba Porque uno con esta Burnout Hubo una parte Inclusive que ambos Se quedaron así Ahí es donde se tienen Que tirar poderes Y todo Porque así se curan Les va a hacer daño Esa es la desventaja El Burnout Entonces ahí está Tienen que tirar poderes Ahí lo hubiera Yo creo que si le tiraba El Shin Kujado Que no otra vez Ahí de pronto Hubiese sido el primero Para James Y quién sabe Qué hubiera pasado En la segunda En la segunda pelea No si la verdad Que fue un combate Extraordinario A mí me encantó Bueno ya tenemos acá Nuestros próximos Combatientes Soy Jeruk Y James Wolfe Bienvenidos chicos Empiezo con Jeruk Bienvenido Muchas gracias Por participar No no A la orden cracks ¿A quién damos Para hacer el ridículo O a ver qué sale Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Y bueno Pero también tenemos A James Wolfe Bienvenido ¿Cómo andamos? Buenas Buenas Todo bien Gracias por la invitación Estamos aquí un poquito Nerviosos Porque hace rato Tampoco jugaba Street Fighter 6 Nomás me puse Al día Lunes y el martes Más o menos Ahí en unas rankeadas Y ya estoy Ya estoy filoso Ya estoy filoso Perfecto Pero usted juega bien Pero usted juega bien James No se venga aquí A hacer el humilde Maldita suerte ¿Por qué me ponen Contra él Si yo soy nuevo? Apenas ayer Lo jugué Por primera vez Pero bueno Vamos Es el destino He estado perdiendo Con mucho Zangief moderno Así que Ah lo normal Maldito Zangief Vale Bueno chicos Vayan posicionándose ahí Ya está Jeruk James Puedes ponerte también Para combatir Vale Vamos a observar Ahí está Bueno Inicialo tú Juli por favor Vamos por este Tercer Match De la noche Cuando quieran Chicos Jeruk James Wolf Un error ¿Qué pasó? Ah, un error Y un error de conexión Ah, bueno Y vuelvan a intentar Vuelvan a intentar Sí A ver, a ver, a ver Les recordamos Que estamos sorteando Entre la comunidad Entre el chat Tres copias De Street Fighter 6 Con todos los DLC Lo único que tienen que hacer Es entrar al formulario Que está mostrando El buen Javi Ahí en el chat Y ya están participando Ahí está Ahí empieza Ahí empieza Ya entró Bueno Vamos a ver Qué nos traen Estos muchachitos No sé con qué Estará jugando James Uy, una Kami Listo Le apuesto Vamos Ok Ojo que Kami No es precisamente fácil De jugar Contra Ed Un Ed moderno Un poquito ahí Un poquito ahí Un moderno Bueno Ah, bueno Es Master Con Kami Ajá Buena Aquí ya empezó Ahí está Buena de parte de James Presión Sí, señor Final Arrow Otra vez Otra vez Buena Buena La empezaron a modernizar A Kami Y tenga modernizado Super Los nervios Que aquí le empiezan A jugar a James Ahí está Tiene que morir ahí Y manqueando el combo Los nervios Igual ganó el round Pero Manqueando Como los mejores James Normal, normal Los nervios Los nervios Bueno A ver Qué pasa con esa Kami Spinal Arrow Salta Quiere meter el golpecito Ese Le entran por abajo Con Vito Contra la esquina Se gasta todo No hubo mucho daño Se gastó Toda la barra De Overdrive Ahí está Buena Chimi Uy 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 Sin infinitos Ahí está Buena Drive Impact Sí, señor Con Vito De parte de Jeruk Buena Modernizado A ver si Lo castiga bien Ve Ambos juegan bien O sea Jeruk no juega mal Ojo A ver Buenísimo Ay, no le alcanzó a pegar No sé cómo Le pasó la piernita Por arriba Ahí empieza a poquer Cuidado Amaga Amaga F Se va para atrás Está con desventaja Pero ya lo dejó cargar la barra Cuidado que le llegue a pegar algo Y Se puede ir A sacarme Ahí está Y Uy No alcanzó a pegar Aquí se tiene que ir Sí, señor Final Arrow Y se lo lleva Kami Así es Qué buen Juli Primera win Para James Wolf La verdad Muy buena Kami Vamos a ver cómo sigue esto De momento 1 a 0 A favor de James Wolf A ver si Jeruk puede recuperarse Con su web Poco a poco empieza a conectar Muchas gracias a Kazuki-san Por esa suscripción Abrazo grande Y muchas gracias a todos Por el follow Todo el hermoso chat Que tenemos aquí El día de hoy Conecta muy bien ahora Kami Es ataque aéreo Muy buenos Ataques exclusivos Por parte del bueno De Ed Un parrea espectacular Y ahí conecta Muy bien Ed Poco a poco Empieza a provocar daño Ay Fajó lamentablemente No pudo seguir el combo Kami trata de salir Del asedio de Ed Y conecta al Spiral Arrow Muy bien Muy buena está Kami Dash Sigue conectando Sigue conectando Sigue conectando Y se llevó la win Se la llevó Se la llevó Perfecta está Kami Con su traje 3 Justamente Vamos a ver Está a un round De avanzar A los cuartos de final La Kami De James Wolf Poco a poco Sigue conectando Ataques aéreos Spiral Arrow Nuevamente No Está sediando Ed No puede salir Ahora Spiral Finalmente sale con el drive Conecta ahora nuevamente Otro Spiral Arrow Poco a poco Empieza a presionarlo a Ed Lo sigue presionando Arriba Abajo Un golpe más Y se acaba Ojo Uuuu Fajó eh Era una manera épica De terminarlo Pero si Finalmente James Wolf Avanza a los cuartos De final De la Capcom Cap Creators Y eliminando Bueno 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 Espectacular chicos eh Tremendos combates Nos dieron eh Muchas gracias chicos Muchas gracias Muchas gracias a ambos Por participar eh No juega mal Jeruk Pero yo Pero yo Les dije El James Sape No si le tocó Malas horas De el sorteo Si me dijo Que van a ver Estoy nervioso Estoy manqueando mucho Si manqueo varias veces Manqueo varias veces Pero bueno Pero buen juego Pero buen juego Muchas gracias por participar Jeruk De verdad Un placer que hayas estado aquí eh Estaba con gusto Cuando gusten Bueno eh James Muchas felicidades Has avanzado a los cuartos de final Eh Te quedas pendiente De tu próximo combate va Perfecto Perfecto Muchas gracias Muchas gracias por participar Bueno eh Entonces vamos a continuar Con lo que sigue En la programación habitual Veremos si Cindy Ya está disponible Y si Ursus También lo están A ver Si Si podemos continuar Justamente Y mientras Algo que quieras decir Ursus viejo conocido Por el torneo Que jugamos de cop Ah mira Ah yo de ahí lo conocía Yo de ahí lo conocí Ahí coincidimos de verdad Fueron Fueron mi team Yo era el striker Yo estaba ahí Yo ahí me Nada Justo nos va a tocar Con el equipo de Krishna Espectacular Espectacular A ver Déjenme Que Vamos a ver Actualizando Llave Ya está Ursus Acá Me dicen eh Bueno Ursus Y Cindy Por favor Pasen Pasen al chat De vos Ahí va Perfecto Bien Ahí está Como ven El próximo combate El primer combate De cuartos Que tenemos asegurado Diego Contra James Wolfe Tremendo combate Será Quiero ver ese guild Contra esa Cami Va a estar Cardiaco No se lo pierdan Y cuidado Porque ahí tiene Ventaja a Cami Porque Cami Le puede pasar Con el nivel 3 Por debajo A los poderes De Gael Así es Va a ser Cuidado ahí Va a ser muy Hay que ser Bien táctico En esa pelea Si 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 Bueno A ver Vamos a ver Si ya llegan Los participantes Mientras tanto Ahí está Hola Cindy Hola Ursus Bienvenidos ¿Me escuchan? Hola Cindy Bienvenida Si me escuchan ¿Verdad? Ah ok Ya Todo perfecto Ok ¿Cómo están amigos? Estoy un poco nerviosa La verdad Porque igual que todos los demás Hoy apenas entrené No te preocupes Esto se sabe Es para divertirnos Soy el super star No hombre Gracias a ustedes Por la invitación Muy emocionada Como quiera Va va También tenemos aquí A Ursus Alguien que conocemos Muy bien Con el señor Juli Bienvenido Ursus ¿Cómo va? Nuestro oso favorito Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Aquí bien nervioso La verdad Bien nervioso Bien pinche nervioso Estoy bien nervioso Y me olvidas Hablar por aquí Todo el mundo Está nervioso Se lo maldito No te preocupes Muchas gracias Por participar ¿Estás en la sala Ursus? ¿Sí no? Sí Déjame Entro Porque estoy En el disco En PC Y tengo la consola Aparte Va va Perfecto Cindy Te envío invitación Ya se puede Ir ingresando Vale ¿Me avisas? Ok Se viene Se viene Se viene Se viene Combate De Ursus Un warrior más De acá de la casa La gente lo conoce mucho Así que échenle porras También a Cindy Otra conocida De la casa Participamos mucho En muchos eventos Así que bueno También échenle porras Tienen ahí porras A los dos A ver quién avanza A los cuartos de final El ganador Justamente Irá contra el ganador De Joystick MX Y Garakapo111 Que será el próximo Plato fuerte Que tendremos Próximamente Así que vayan preparándose También Ahí está Ahí tienen el panorama Para que lo vean bien A ver I'm the superstar Ahí ya van ingresando No hay 10 sin Perfecto Bienvenidos todos Bienvenidos Muchas gracias por los follows Bienvenidos Hola Rororoa Wesker ¿Cómo andamos? Otro de mis compas De Capcom Creators Saludos Siri te anda alentando Ahí Cindy Hola Siri Anda gritando Vamos Hasta acá se escucha Ahí está Que grande Que grande Saludos para todos chicos Muchas gracias por estar en el stream De verdad una locura Más de 100 espectadores Lo agradezco muchísimo I'm the superstar Muchas gracias por los follows también Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene gente Clásico El clásico Ryu Ken El clásico Ryu Ken Si Un clásico Ya esto El clásico de Street Fighter El Ryu vs Ken Ambos en clásico Ahí está Ursus Que es oro Vamos a ver Que pasa aquí Él va con Ryu Este tema de Ryu Me parece muy bonito Es de los que más me gusta De este juego El tema de Ryu Otro Ryu Ken Sí señor Ahí está buena Patada media abajo Shoryu Ken Hadoken Empieza ahí a poquito Drive Impact Otro Drive Impact Y este sí conecta No Ah Cindy intentó Hay algo de violencia No fue Otro Drive Se quedó sin barra Cuidado ahí Jin Ray Entra por abajo Cuidado que está Agarre Uy la esquina es peligrosísima Estando sin barra Cuidado Entra por abajo Ahora por arriba Cindy le pega golpes Cuidado con ese Ryu Ese Ken Otra vez Pega por abajo El tiempo también Uy Se fue con las recas Detrás Y buena Con ese Tatsu Muy reñido Muy reñido Muy bueno No le alcanzó A meter el Shoryuken Cindy Si no ella le puede dar Ganadas de antes Porque le entró Varias veces con débiles Ahí puede meter Shoryuken Bueno va por abajo Le agarra el Drive Impact Contra la esquina Buena patadita Bajo de Ursus Ahí está patadita Shoryu En Punish Counter Saltando mucho Cindy Le agarraron otra vez El Drive Impact Saltando Con paciencia Ursus Hadoken Se quedan ahí Le gana Ken por arriba Punish Counter Y esto puede ser Cuidado Tienen super cargado Ahí está Tiene también el CA Cindy Se gastó la barra Se gastó la barra Y aquí la pueden Sí señor De la hoja De la hoja de token Igual si le tiraba Al super No era mucho más Y se lo lleva Ryu Así es Fully Primer punto Para Ursus Pardo Que se pone en ventaja 1 a 0 Contra Cindy Vamos a ver ahora Cómo prosigue esto Pero la verdad Está luchando muy bien Cindy Ahí conecta el Drive Ahora el que lo conecta Es Ryu Muy bien Por parte de Ursus Conecta ahí Esa patada fuerte Tatsumaki Y Zempukyak nuevamente Que no se hace esperar Poco a poco Van conectándose Y produciéndose daño Estos dos grandes Compadientes Shoryu de Ken Que lo saca Ahora Shoryu de Ryu Nuevamente Patada baja Va a atacar Muy bien Ursus Sabe cuándo golpear Está tratando de esperar El momento adecuado Ahí Ahora conecta muy bien Cindy Con esas patadas Drive Conecta Ay Falló lamentablemente Shoryu potenciado Hadouken Una patada más Y se lleva El primer round Nuevamente Ursus Pardo Que acariza Los cuartos De final Vamos a ver Vamos a ver Ahí no era el Drive Impact Era tirarle cualquier cosa Drive Impact No pega después De la pared Claro Justamente Muy bien Ahora conecta nuevamente Se cubre muy bien Ryu Ataca Cindy Poco a poco Conecta en especial Muy bien Colocado por Zende Tremendo El super arder Ken Shoryu Por parte ahora De Ursus Que empieza a producir daño Pero Cindy Ahora acepta Tsumaki Tremendo Potenciado Ahora Shoryu potenciado Por parte de Ursus Cindy se pone en ventaja Vemos que va Poco a poco Ryu cargando energía Agarre de Ryu Lo envía para los lados De la esquina Lo empieza a arrinconar A ver si Cindy Puede salir de ahí Uy especial Shin Shoryu Espectacular Manera de ganar De Ursus Pardo Que con este Combate Tras este combate Avanza a los cuartos De final Impresionante Julio Dicen este Shin Shoryuken Ah que hacer Ah pero Espectacular Espectacular Combate nos dieron chicos Muchas gracias Por participar Tanto a Ursus Como a Cindy Cindy Luchaste muy bien Muchas gracias Hice mi mejor intento Muchas felicidades Ursus Peleaste súper bien Muchísimas gracias Nerfé en a Ryu Hace muchos años Antes no hacía eso Lo que pasa es que Ryu Pasó de ser de los peores Del juego A estar más violento Si 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 Ya me di cuenta Que bueno Que bueno Así que bueno Muchas gracias Cindy Un placer Igualmente Hasta luego Gracias Hasta luego Bueno Ursus A ver Acá nuestro pana Ursus Muchas gracias por participar Y bueno Avanzaste a los cuartos De final Quédate al pendiente Que ahora vas a tener Tu otro combate Va Va Espero que Gara Gane Porque me lo quiero copiar Ya escuchaste Gara Quiere estar con vos Así que bueno Muchas gracias A Ursus Te pedimos que abandones Ahí el BC Le pedimos entonces Como bien dijo Ursus Que venga El pana De Gara A este BC También Joystick MX Si pueden ir aproximándose Vamos a ir actualizando Lo que viene siendo la llave Deme un momento Ahí está Ahí va Ursus Avanza A la próxima ronda Y estará enfrentando Justamente Al ganador Entre Joystick MX Y Gara Capo Y Gara Capo 111 Vamos a ver Cual de los dos avanza Vamos a ver Vamos a ver Hola buenas noches Buenas noches señor Garagot ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Javi Algo que quieras decir Algo que quieras decir Antes de comenzar No Pero ahora no Va muy bien Joystick MX Acara Acara ya lo conozco Si Se juegue muy bien Gara Igualmente Se juegue usted muy bien Bueno Ahí está Ya tenemos a los dos participantes Listos para combatir Cuando quieran chicos Van al Combate Y empezamos Suerte Suerte Esto no da basto Tremendo 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 Va a observar Y como Están rápido Las alas son rápidas Es como que el torneo Va así Parece una metralladora Si Una metralladora De emociones Tremendo Tremendo Bueno Vamos a ver Cual de los dos Estará enfrentando A Ursus Pardo El río de Ursus Próximamente A ver Que pasó Si me quiero meter Pero no me deja A ver ahora Entra ahora Te sale que estás en cola No sé por qué Salí y vuelve a entrar A ver Ahí está Ahí está Joystick Ahora Me sacó Es raro Es como que no los deja Combatir entre ellos A ver Vayan a A ver Salgan y vuelvan a entrar Los dos Si me vuelvan a invitar Porque me sacó De la sala Ah te sacó de la sala Va 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 Ahí está Invitado Que raro Cosas que pueden ocurrir En el torneo De mientras Les vamos diciendo A los próximos Que son Justamente Top 7 Games Y Chris MX Que serán los próximos Que serán los próximos En combatir Y luego tenemos El combate final De Katsuya Contra Run Arcade También Así que Queremos saber Qué tal A ver si están Ya preparados También chicos Ya empezó ¿No? Bien Juli Todo tuyo A ver A ver Que cargue El poquito este Para que me deje ver Si Mientras Le vamos diciendo A todo el chat Que estamos sorteando Tres copias De Street Fighter 6 Lo único que tienen que hacer Es llenar el formulario Que mostrarán Los mods Ahí En el chat Llenan la plataforma Ponen la plataforma Para la que quieran el juego Su nombre Y listo Ya están participando Por el sorteo Que daremos a conocer A final de El stream Ryu contra Luke Tenemos Luke es cochinito Cuidado Es cochinito Es cochinito Porque hasta Por lo menos Hasta la Capcom Cup El El golpe medio abajo Era muy cochino Mucho rango Buena Uy Ahí se ve Ya se lo llevó a Luke El primer round Si Ahí ya se lo llevó Bueno round 2 Ahí está Hadoken Ahí está DP Departe Buena Otro Shoryu Uy Tiro ahí Rayitos Shinku Hadoken Hadoken A ver Intenta agarra No pudo Tatsu Buena Uy Esa es la cochinada Ese golpe medio abajo Y esto va a doler Lo metió contra la esquina Proyectil Cuidado Buena Parry Esto va a doler Se tiene que ir Se tiene que ir Y se fue Rápido Lo speedrunearon Agara Dios no No es que fue tremendo Tremendo Bueno vamos Pasamos entonces ya Al segundo round Entre estos participantes Joystick MX Demuestrando un gran nivel Con su luz Logra derrotar 1 a 0 Agara Aunque va con Ryu Que empieza a tirar Sus Hadoken Poco a poco Empieza a tirar Y empieza a Tratar de ganar Distancia Porque Luke Se le acerca Y pasa esto Tremendo combo Por parte de Joystick MX Poco a poco Empieza a conectar Ahora patada baja Muy bien Por parte de De Gara Trata de hacer un agarre Hadoken Ataca en el aire Nuevamente Patada baja Poco a poco Gara empieza a presionarlo Con golpes simples Pero efectivo Pero ahora vemos Que Luke trata de aproximarse Patada baja nuevamente Poco a poco Y con el Shoryu Logra su primera victoria Su primer round Así que Gara Se pone en ventaja En este segundo asalto 1 a 0 Vamos a ver Joystick MX Ahora lanza Ese proyectil Muy rápido Por parte de Luke Falla el Shoryu Pero conecta muy bien El Hadoken Conecta en el aire Choque de proyectiles El Shoryu de Luke Otro más Poco a poco Ahora el potenciado Por parte de Gara Hadoken Tatsumaki Esto le va a costar Muy caro a Gara Lamentablemente Hace el Tatsumaki Ahí fue un error Y conecta ahora Muy bien Luke Con poco a poco Lo empezaba a presionar Pero ahora Uy falló Quedó 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 Estudiado Vamos a ver A ver A ver Uy no Fasó lamentablemente Gara le ganaba Con el Shinsho Ryuke Tiraba el Shinsho Ryuke No se podía cubrir gente Lamentablemente No lo pudo hacer Ahora conecta El drive Muy bien Joystick Conecta especial De tres señoras y señores El super art De Luke Lo durmió Casi mitad de la vida Tremendo Muy bien Por parte de Justin MX Ahora el que empieza A conectar Es Gara Trata de sacárselo De encima Shoryu Por parte de Gara Tiene las tres barras Si puede conectar ahí Veremos Lo soltó No falló El Shinsho Ryuke Lamentablemente Gara lo dio todo En ese último ataque Queda muy tocado Lo saca con el Shoryu Potenciado Pero tras ese golpe Luke Logra derrotar Al Ryu de Gara Y logra avanzar A los cuartos De final De la Capcom Cup Creators Juli Opiniones Si estuvo Yo creo que si hubiese Ganado ese round Para haber metido El Shinsho Ryuken Ahí podía ganar Cualquier cosa Podía pasar En un último win Se emparejó Al final Bastante Si Muy buenas Muy buenos combates Gara también Muchaste muy bien Muchas gracias Por participar Muchas gracias Y bueno Joystick MX Has avanzado A la próxima ronda A los cuartos de final Te quedas al pendiente Que hoy tienes Tu próximo combate Va 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 que va Muchas gracias A ambos por participar Tremendo combate Nos dieron Entre Ryu y Luke Y bueno Justamente Joystick MX Acaba de avanzar A la próxima ronda Y bueno Ahora les voy a mostrar Cómo va el panorama Ya estamos Teniendo cada vez Menos competidores En esta Capcom Cup Creators Justamente Ahí está Ahora lo van a tener En pantalla Ahora Ahí está Justamente Joystick MX Se va a enfrentar A Ursus Pardo En los cuartos de final Vamos a ver Tremendo combate Los cuartos prometen Y mucho Yo ya les digo Bueno Vamos a llamar Entonces ahora A Chris MX Por favor Chris MX Se puede llegar Al chat de vos Y Dijo que iba a estrenar Micrófono Chris Justamente Vamos a escuchar La voz en sol A ver A ver Ahí está Perfecto Probando No se me escucha No se me escucha Se te escucha Chris Bienvenido ¿Cómo andamos? A todos Todo bien Súper bien Gracias a Dios Y qué más decir Deparado Y un poco nervioso Para el combate Bueno A no ser Como se Lleva prediciendo Top 7 games ausentes Pero aún así Presentado Estoy aquí Con todos ustedes Preparado Para los combates Y a saber si Hay fallas Hay epicidad Y todo eso Y nada más que decir Más que Que sean el mejor Bueno Chris Mira se hace Tocaribeño Papá Claro que Bueno Chris Muchas gracias Por venir Por participar Porque déjame decirte Que has avanzado Los cuartos de final Porque su componente No se va a poder presentar El día de hoy Increíble la suerte De este muchacho Pero sí Noche No que buena Que buena pelea Le ganó con el acento Dominicano Que nivel No 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 Puerto Riqueño En este caso Eso Parece que son parecidos No pero Me sorprende porque Desde Super Cup Hasta el torneo Aquel de The King of Fighters Y desde The King of Fighters Hasta ahora Yo siempre paso por Default De la primera ronda No sé por qué me pasa esto Como que estoy cantito A carecer Bueno Muchas felicidades Chris Muchas gracias por estar Quédate al pendiente Eso sí De tu combate de cuartos Que ahora veremos A tu oponente justamente Vamos a ver Le Me permiten hacer una previsión A ver A ver Claro Le voy a apostar a Katsuya Que es el mejor De todas formas Así Muy bien Nos vemos en el próximo combate Saludos a todos Vale Vale Nos vemos Chris Muchas gracias Bueno Avanzó sin transpirar El bueno de Chris MX Tuvo mucha suerte En lo que viene siendo El sorteo Acá tenemos actualizado Justamente Chris MX Avanza entonces A la próxima ronda Lamentablemente Top 7 Games No ha llegado Es posible que El Roga Senpai Y el Rulo Tampoco lleguen Así que Quizás Lalo está En la semi también Veremos Veremos Vamos a ver Bueno Katsuya Contra Rana Arcade Los voy a ir llamando Ambos Rana Justamente Denme un momento Ahí llegó Katz Acá Hola Katz Buenas noches Bienvenido Hola Hola ¿Cómo andamos? Bienvenido Katz ¿Me escuchas? Sí Te escucho perfectamente Ahí está ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pues ahorita Con un poco de gripe Pero mira Lo que no nos mata I'm the superstar Sí se ve Sí se ve Antes que nada Quiero agradecer La oportunidad De estar aquí Me presento Soy Katz ¿Qué puedo decir? Espero Dar un buen show Y sobre todo Entretener a la audiencia Que está aquí Dando su tiempo Y dando sus porras Muchas gracias Muchas gracias a ti Katz Por aceptar el participar Y bienvenido al torneo A la Capcom Cap Creators Vamos a esperar A tu oponente Justamente Ahí ya llegó El Frosky El Frosky Bienvenido Frosky ¿Cómo andamos? Adiós Frosky ¿Ahí me escuchan? Ahora sí Sí, ahí está Ah, ok ¿Me escuchan claro? Clarísimo Ah, perfecto A mí me disculpa Es que pude problemitas Con el internet De último momento Pero Aquí estamos ya Uy, qué bueno Qué bueno que se arregló Que eso se lo soñó Bienvenido Frosky Muchas gracias por participar Gracias No, no, no Gracias por la invitación Al contrario Muchas, muchas gracias Bueno chicos Mucha suerte a los dos Que ganen mejor Acá la gente Lo está apoyando a ambos Todas sus comunidades También han llegado Así que Mucha, mucha Mucha suerte Y cuando quieran Ya te envié Invitación a la sala Frosky Muy bien Un placer Igualmente Igualmente I'm the superstar Jugar contra un pro Muchas gracias Ahí está Muchas gracias a todos Por el follow Chicos De verdad Muchas, muchas gracias A todos por el follow Los follow que están dando ahí I'm the superstar Muchas, muchas gracias Ahí está Voy a silenciar el mic Sí, sí, sí Sí, tú Silencialo tranquilo Hagan lo que necesiten Hagan lo que necesiten Ustedes tranquilos Nosotros nerviosos A ver Bueno Yo igual necesito Sí Una invitación de nuevo Porque se me está conectando Por el problemita Que tuve de internet Nada más Un momentito Te digo En cuanto esté Ya dentro del juego Para Ahí está Te llegó Una invitación Por favor Sí, sí Va, va, va Dame un segundo Que lo estoy chequeando Aquí en Discord Eh Ok Eh Frost Arcadia Es tu nick ¿Verdad? Sí Así es Perfecto Ahí va Ahí te envío Muy bien Ahí está Ambos participantes Son de México ¿Verdad? Yo sí Según lo que me muestra Acá el Street Fighter Parece que sí Ahí está Perfecto Bueno Ahí está Ya empezaron Juli Vamos a observar Sí señor Yo estoy aquí Esperando una mensaje Que me cargue la pelea Para ver Perfecto Vamos con el último combate De los octavos de final De momento Veremos Veremos qué pasará Con Con Rogas Que no ha llegado Eh No sé Rulo tampoco Rulo tampoco Así que Veremos Veremos Ponemos cualquiera Ya Ahí está DJ contra Marisa Eh Dos personajes Que debutan En este torneo A su madre Pero es Master Con DJ Cuidado acá Sí señor A ver ese Buena Ah Ojo que se sabe jugar Bien ahí el cut Empieza Buena Un base Uy Manqueó el combo Intento ir con Marisa Ese Esa skin de Marisa Está interesante Ahí va Buena Agarre A ver que pueda hacer La La rana Buena Intento pegar No pudo Y Y se fue Nomás Muy buena Muy buena Bueno Segundo round Vamos a ver Qué pasa con ese DJ Buena Le alcanzó a castigar Por abajo Pega Drive impact Choca Antiaéreo Intento saltar Antiaéreo El parry Soltó el parry Muy antes Bien Le techó el agarre Se alcanzó a salir Intentó pegarse Al aire todo Ahí está Buena De parte De esa Marisa Ahí está Uy Esto puede doler Le tiró todo No le importó Tome su super Contra la esquina Antiaéreo Bien jugado De parte De la rana Lo empatan a rounds A ver cómo se llevan acá Igual está Sin recursos Buena Ese parry Punish counter Ahí le va a quitar más El agarre Otra vez Gasta Barra Se intentó ahí Se quedó sin barra Cuidado que esto es peligroso Cualquier cosa que le pegue Marisa puede dar combo Uy Ese antiaéreo ahí No Eso fue Drive impact Ojo Por arriba Antiaéreo de parte De Uy Los agarre Si No tenía con qué salir Cuidado que esto puede doler Nivel 2 No Intentó meter combo Cuidado Punish counter Ahí su madre Le va a pegar No manqueó el combo Cuidado Intentó Ahí está Super Si señor Con nivel 3 Uy Ganó ahí nomás Ganó ahí nomás Porque donde Donde la Rana Le hubiera castigado Con el nivel 2 Por ahí No lo ha contado No Tremendo Tremendo combate Que estamos viendo Gente entre Katz Y Rana Arkei Que bueno Ahora Katz Se llevó la primera win Vamos a ver Si Rana puede Empatarlo 1 a 0 Gana Katz Yazagara Empieza a presionar A la Marisa De El bueno de Rana Que poco a poco Empieza a recibir Castigo Lo tiene con la rincona Muy bien DJ Baila Le pisa la cara Poco a poco Lo está llevando Contra las cuerdas Tremendo Como No Falló Lamentablemente Y ahora Conecta en el aire Agarre por parte de DJ Lo tiene ahí Lo tiene ahí Lo tiene ahí Un golpe más Y se acabó Ganó el round Katz Está a un round De avanzar A los cuartos de final Está match point Para nuestra querida Rana Arcade Que ahora empieza a conectar Muy buenos ataques Con Marisa Pero se come Ese especial aéreo Muy buen drive Por parte de La buena de Marisa Que conecta ese combo Y se vino señores Finalmente Tremendo combo Por parte de Marisa Ataque aéreo Uy No lo puedo castigar DJ Ahora sí Trata de salir del asedio Que tenía de Marisa Y empieza a provocar daño Poco a poco Poco a poco Poco a poco Va presionando la rana La rana se aleja Trata De Parrear Parrea muy bien Los proyectiles Los parrea nuevamente Trata de conectar Y se acerca DJ Lo va a terminar Lo va a terminar Un golpe más Y se acaba Drive por parte de Marisa Y lo ganó Con lo justo Tremendo lo de la rana Arcade Cardiaco me atrevería a decir Uno a uno en rounds Conecta ahora el dash Drive Poco a poco va Presionando a Marisa No le quiere dar oportunidad De que pase lo que justamente Ocurrió en el round pasado Golpea ahí Golpecitos débiles Pero efectivo Drive por parte de Marisa Muy bien conectado Lo va a castigar Lo va a castigar Lo castiga señoras y señores Pero tiene menos vida Marisa está contra las cuerdas Match point Para la rana Que ahora Se lleva otro especial Lo tiene Lo tiene Y Katsuya Sagara Logra avanzar A los cuartos de final Con ese Increíble DJ La verdad que Impresionante Muy bueno ahí Como jugó con DJ Al final a la rana Le faltó sangre fría Pero jugó bien No, jugaron muy bien Los dos Tremendos combates Nos dieron Muy buena Marisa Por cierto Buena Marisa No, no, no La verdad es que Me puse Miren Nerviosísimo Ese Spring 4 Series Fue el primer juego De pelea Que me animé A jugar Pero miren Estoy ahorita Con el corazón Así Tum, tum, tum Tum, tum Pero miren Quería vivir Esta experiencia Del parmero Eso es lo que provocan Los fighting games Si no No tiene sangre Exactamente No tiene chiste Exactamente Tremendo Un honor Dígame No, el honor Muchas gracias Un honor Muchas gracias A los dos por participar De verdad se lo agradezco Chicos Muy lindo combate A ti Bueno Kats Avanzaste a los cuartos De final Ahora Te queda esperar Tu próximo combate Por favor Quédate al pendiente Va Claro que si Déjame salgo De aquí Cuídense mucho Ahorita nos dio Otro patrón Dale perfecto Bueno Vamos a ver entonces Cómo ha quedado El cuadro Porque Ya tenemos 7 de 8 Clasificados Para los cuartos De final De esta Capcom Cap Creators Y ahora Si los combates De octavos Fueron cardíacos No se van a imaginar Lo que van a ser Los de cuartos Ya les digo Tenemos muy buen nivel Juli No sé que opinas Si si la verdad Es que hay un par De peleditas Que quiero ver Está Está interesante Porque ya Ya empezamos a ver Que hay un par De jugadores En Master Está una Kami Está ese DJ Así es Así es Cuidado Bueno Rogas El rulo Todavía no han llegado Voy a ver Si lo puedo contactar Al Rogas Alguien sabe Si lo puede contactar De alguna manera Para que así Bueno Por lo menos Tenga la oportunidad De combatir Porque Estoy seguro Que él quería combatir No entiendo Por qué no está aquí El día de hoy Pero bueno A ver Déjame que le envío Otra vez Un mensaje Privado Y si no Bueno Ya le haremos Una espera de 5 minutos Y si no Bueno Lalo Serás el primero Semifinalista Sin haber luchado Justamente cuartos De final Mucha suerte A ver Mientras tanto Mientras esperamos Esos 5 minutos Que le vamos a dar Al bueno de De Rogas Senpai Porque ya tenemos Confirmado que el rulo No va a venir El día de hoy O sea Lo único que tiene que hacer Rogas es Hola Dice hola Y ya está Automáticamente avanza Nunca fue tan fácil Un torneo Exactamente Si 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 A ver Les voy a comentar Que tenemos El sorteo De 3 Copias De Street Fighter 6 Con todos Los DLC Para Playstation Xbox Series Y Steam Lo único que tienen que hacer Chicos Es entrar al formulario Que les muestra El bueno de Jave Ahí Mi moderador Entran Eligen la plataforma Ponen su nombre Y ya están participando De este gran sorteo Que recuerden Estaremos dando Los ganadores Al final del stream Estén atentos También Porque Si el ganador No dice Acá estoy En el chat Pasamos a otro Se lo vamos a dar A los que estén atentos Es un juego Con todos los DLC Así que Si quieren ganárselo De verdad Quédense Hasta el final Del stream Bueno A ver Vamos a descansar Un poquito Juli Que hay que Guardar energías Para cuartos Ajá Y vamos a ver Que tal Porque ese cuadro Está muy picante Cuidado Ya los vimos Prácticamente A todos El único Que faltó Por ver Fue Rulo Que yo Si lo he visto Jugar Hasta donde me acuerdo Él era Master Con Ken Pero pues No va a llegar Así que Si 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 Así que Bueno Yo quiero ver Sinceramente Todos los cuartos Se me hacen Cruces espectaculares Bueno a Chris No lo hemos visto Porque justamente Avanzó por default Pero a los demás Mostraron a un muy buen nivel Diego Con su Guile James Wolf Con su Kami Ursus Con su Ryu Justamente Joystick MX Con Chuluk Veremos que personaje Utilizará Chris Justamente también Cats Que nos vino Con su DJ Así que Hay variado Está variado La verdad Todos usan personajes Diferentes No hay No se está repitiendo Mucho Que todos vayan Con Ken O algo por el estilo Como ocurre A veces Por ejemplo De King of Fighters Que ocurría Antes con Cron En villanes Y esas cosas Claro Ahorita Por ejemplo Al contrario En el torneo De la Capcom Cup Si se vio mucho Kenny Luke Si Y en el En el de Seneca Si fue más variadito No hay JB Pero es que Lo que pasa es que JP es muy rancio Es muy De todo Pero el bicho No es I'm the superstar Hay que saberlo usar No O sea No es como tan gratis O sea Gratis de pronto Para alguien que ya sepa El juego Pero así Así de la nada No lo van a hacer valer Exactamente Muchas gracias a todos Los que están acá Siguiendo Por el follow Muchas gracias Saludos a todos A Rami Skywalker Fruiter Dash Chibi Meow Rami Silver Magala Muchas gracias De verdad Muchas gracias Superjugón También que anda por ahí Gianfranco También Saludos Bienvenido JackPT Saludos Hola Gnau ¿Cómo andamos? Percival Arts Saludos para todos Saludos para todos Bienvenidos Bienvenidos Así que bueno Parece que Lalo Vas a avanzar Por default Igual Igual La mejor forma De avanzar Dijuna amigo Lalo Muchas felicidades Bro Avanzaste A las semifinales Por default Así que Muchas 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 felicidades No sé si estará Lalo por ahí En BC A ver si lo voy a decir Que suba a BC Lalo Que nos cuente Que tan difícil Puede estar aquí Así es Hola Lalo Bueno Tu oponente No se presentó Así que Avanzaste a semifinales Muchas felicidades Vamos a decir Que fue formiado I'm the superstar Ahí está Es que estaba muteado No me acordaba Ahí está Ando Ando con mucha suerte Si no Hoy es tu día Hoy fue tu día Hoy es mi día Viendo que todos Andan en master Y son rango De diamond Y la madre Yo soy Que silver Que andaba Si me andaba sudando Bueno Muchas felicidades Lalo Avanzas justamente Por la ausencia De roga senpai Y rulo MX Así que Muchas felicidades Ya estás entre los cuatro mejores Luego estaré contactando contigo Con los otros tres semifinalistas Para poner un día Y horario justamente Para lo que viene Siendo la parte final Del torneo Ya está Muchísimas gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Bueno Como ya avanzó El Lalo Chaps Vamos a pasar A la siguiente llave Que es Diego Contra James Wolf A ver Ahí está Ahí está Vale Déjenme que Les digo Que entren a DC Diego Les toca Combate Ahí está Bienvenido James Wolf ¿Cómo andamos? Todo bien Todo bien Bueno Vas a abrir los puertos De final Porque Tuvimos el ganador Por default Así que Tú serás el primer combate De cuarto Con el Diego Excelente Excelente Vamos a ver Cómo nos va Perfecto No hay presión No hay presión James Tranquilo Cero presión Tengo que visualizar La victoria Representa Toda Colombia Ahora mismo Sí presiona Sí 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 James O sea Tiene posibilidad De ganar Pero tiene que Visualizar Cómo va a ganar Exactamente Diego No se presenta Por default Un defecto Cardiaco Congénito Hola nuevamente Muchachos ¿Cómo les va? Buenas noches Bienvenido Diego ¿Cómo andamos? Buenas Diego Ya me metí A que me dé De hostias El amigo Si no me equivoco James X Wolf ¿No? Así es Sí Ah Viste Estoy controlando todo Bueno Vuelvo al rato Perdiendo Ganando Volveré Perfecto Chicos cuando quieran Ya van comenzando Vamos a comenzar entonces Con el primer combate De cuartos de final Ya tenemos a Lalo En las semifinales Justamente Ahí está Pueden ir muteándose Si quieren Te la dejo comenzar Fully Vamos a ver Tremendo combate A ver si van con los mismos personajes Si van con Gil Y con Cammy ¿Será que pone Gile? Lo que pasa es que Ese match es difícil para Gile Pero hay que ver Hay que ver Hay que ver A ver A ver A ver Cual personaje Eligirán Estos dos competidores Si Gile contra Cammy Confirmamos I'm the superstar Vamos a cambiar Así es Bueno Vamos a ver Que hace la rubia Kilo contra la esquina Buena Drive Ahí está Buena Flash kick Empieza Show De Sonic Boom Uy Eso va a doler Manqueando James Volvió a manquear Había entrado Uy Esa flash kick Se quedó sin barra igual Pero está Contra todo Buena Sonic Hurricane Empieza a ir Empieza a ir Buena Va en cross Buena Agarre Está ahí nomás No tiene nada para defenderse Ay No tenía nada para defenderse Creo que si le hubiera tirado Sonic Boom No pasaba nada Así que bueno Otra vez Empieza con salto Golpes de Gile Bien James Venga fuerte Buena Flash kick Buena Se le pasó ahí al Al proyectil Otra vez Empieza Golpe Volvió a manquear el combo No le ha salido un solo combo Ya James No ha podido Ahí está Volvió Pierde la barra Tiene que ver Que hace aquí Saltando por todos lados Diego Otra vez Otra vez Saltando Por abajo Intenta No pudo Spinal Arrow Se cubre todo James Agarre Uy Los dos sin barra Pero recuperó primero James Contra las cuerdas Un drive impact Y puede ser todo Para Gile Que está contra la esquina Perfect Parry Ahí está Golpecito Se guarda un poquito Vuelve Y se fue Si Stun Y tome su Super No Tremendo Y es hermoso Ese super Hermoso Super Fini El superar De 3 de Cami Tremenda victoria Por parte de James Wolf Que se pone en ventaja 1 a 0 Contra El difícil Guile De Diego Tremendo Tremendo Juega muy bien Esa Cami Y eso que ha fallado Varios combos Como bien dijo Juli Todo lo que ha querido Ha fallado Si Si Tremendo Tremendo Vamos a superar De 3 Vamos a ir Vemos que trata De presionar Cami Falsa el drive Ahora conecta Muy bien Gile Esas patadas Bajas Poco a poco Trata de aproximarse Con ese dash No puede darle El Diego Está en problemas Pero empieza A provocar Poco a poco Daño En James Oh Cancela el drive Con su propio drive Muy bien Spiral Arrow Que no se hace esperar Poco a poco Va Atacando Cami Y encerrando A su oponente Ya lo igualó en vida Otro Otro más No Uy No Lo procuró Muy bien Muy bien Parreado Por parte de James Wolf Poco a poco Empieza a provocar daño Sin embargo Gile no se rinde Conecta Ahí muy bien Se lo lleva 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 Señoras y señores Y Diego Ahora se puso en ventaja Y ganó su primer round Vamos con el round Número 2 Ahí tenemos el round Número 2 Con Gile Tratando de Acercarse Pero Cami Aprovecha con ese agarre Poco a poco Empieza a aproximarse A James Wolf Que no sabe Cómo Sacárselo de encima Porque le está viendo por arriba Un Un Cannon Spike Que vino desde arriba Otra vez Otra vez Conecta Conecta ese tremendo combo Se viene Se viene Superar Nivel 3 de Cami Nuevamente se la hizo Nuevamente se la hizo Tremendo James Wolf Track Tremendo daño Se acaba de llevar Pero sigue vivo Diego Todavía está vivo Todavía Tiene posibilidades de ganar Poco a poco Cami está Próximo daño Para el arrow Especial Se lo come entero James Wolf Otra vez Sonic Boom Que no se hace esperar Baja con Cannon Spike El Cannon Strike Ahora sí Conecta el último golpecito E iguala todo esto Uno a uno En rounds Match point Para Diego Si pierde este round El que avanza En las series finales Será James Wolf Lo conecta Lo conecta Lo conecta Tremendo combo Con Spiral Arrow Especial Bien parriado Se come Ese antiaéreo Nuevamente Trata de llegar Con su patada baja Spiral Arrow Nuevamente Para acercarse Se lo lleva Se lo lleva Uy Agarre muy bien Por parte de James Wolf Poco a poco Empieza a presionar Diego Diego está siendo asediado Por esta Cami Que parece un gato Que va por todos lados Conecta ahora el especial Muy bien Gil Ahora parrea Muy bien Ese Sonic Boom Cami Poco a poco Empieza a aproximarse Combo 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 No lo terminó No lo terminó Lamentablemente Para James Wolf No lo terminó Sonic Boom Trata de tomar Instancia de God Sabe que Cami Es peligrosa Si está cerca Trata ahora De hacerle algún combo A acercarse Porque Cami Ya no tiene Forma de defenderse Y se quedó Pero está Estudió La estudió Se viene No Los nervios Le fueron una buena pasada Cami Facha Su especial De 2 Lamentablemente Ninguno Lo hace Puedo conectar Que en 5 segundos Esto es Cardiaco Lo va a ganar Cami por tiempo Lo va a ganar Cami por tiempo Lo va a ganar Cami por tiempo Y lo ganó Cami por tiempo Señoras y señores Señoras y señores James Wolf Es el que avanza A las semifinales Y se estará cruzando Contra Lalo Chaps Muchas felicidades A James Wolf Dios mío Que tremendo combate Que tremendo combate Que acabamos de ver Juli Tan cerca y tan lejos Espectacular Diego Ese último Ese último Dropeo Fue la muerte Si cuando estuvo Stun Si no Que tremendo Porque justo le pegó El driving pack Lejísimo Si lo alcanzó A llevar hasta la esquina Si, si, si No, tremendo Bueno Diego Un placer Y un gusto Que hayas participado Muchas gracias Por estar No, por favor Muchachos Gracias a vos Y ahí Por la invitación Nosotros acá Seguiremos Que la estamos viviendo Con punto de canal Timbiando Apostando Haciendo toda la movida Así que Haciendo la buena De este lado Les mando un abrazo Y bueno Nada Suerte al que vaya a ganar Gracias Gracias Jugué con lo mejor Que pude Hace mucho tiempo Pero bien ese match Ahí vienes a Kami Yo dije Uh Kami Me faltó El tiempo El tiempo Me faltó Me ganó el tiempo Es que Es que Esa pelea Esa pelea Es muy difícil Para Kael Hay que saberla jugar bien Totalmente Las esquinas Las esquinas Con Kami Son bastante bravas Así que Sí Bueno Muchas felicidades Jevin Wolf Avanzaste las semifinales Dubbo Me estaré comunicando contigo Para acordarte El tema de horario Y demás Así que Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias a Diego También por participar Abrazo muchachos Seguimos viendo Hasta luego Muchachos Abrazo Chavito Besos Bueno Uf Qué combate Y recién comienzan Los cuartos Sí Pasó una cosa Rogas entró al canal de voz Hace un minuto ¿En serio? Sí Uy no Ya es tarde Lamentablemente Rogas sí Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Porque saludó En medio de la pelea Yo te vi Pero Has muerto Yo te vi Sí No Qué lástima Qué lástima Me hubiera encantado Que hubiera participado Justamente Para tener el combate Con Lalo Ve ahí de hecho Comento en el chat Ahí está A ver déjeme que lo chequeo Ahí está Justamente No lamentablemente Ya ha quedado eliminado Justamente iba con Lalo A ver déjeme Ahí está en el chat Discúlpenme En el disco me salía la 9 No Una disculpa Robas enpai Intenté comunicarme Por todos lados Por donde pude Justamente Pero no No se pudo Muchas gracias por la raid De verdad De corazón Muchas gracias Y mil disculpas Mil disculpas De que no hayas podido Literalmente Faltó muy poco Porque ibas a combatir En cuartos Con Lalo Porque tu oponente Tampoco se apareció O sea Ibas a pasar por default Y luego ibas a ir contra Lalo Igualmente apoyando Muchas gracias Rogasenpai Muchas gracias por entender Y abrazo grande Una lástima Que no se pudo coordinar Pero esperemos que la próxima vez Si se pueda Ven Ahí está lo que les decía Justamente que Ni Rogasenpai Ni el Rulo MX Vinieron Entonces Lalo Justamente avanzó A semifinales El combate Que acabamos de ver Justamente entre James Wolfe Y Diego Tremendo combate Cardiaco Que lo ganó Esa Kami De James Wolfe Y bueno Vamos con los últimos Dos combates De la noche De la noche Señor Juli Si señor Va Ursus Contra Joystick A ver Quiero ver De que se va a disfrazar Ursus Porque Joystick Juega muy bien Con el Luke Si Luke Contra Ryu Tendremos otra vez Y Luke Y Luke Cochinito I'm the superstar Así es Ahí está Bueno Vamos a pasar entonces A decirle a los chicos Que vengan a A chat de voz Un momento Ursus Y Joystick Ahí está Bienvenido Joystick ¿Cómo andamos? Muy bien Muy bien Aquí nervioso Bien Preparado ya Para este combate De cuartos de final A ver ¿Quién avanza? A ver ¿Quién avanza? Las semis Ursus ¿Estará por ahí? Hola Ursus Bienvenido Que sea Ahí está Edo Bienvenido Bienvenido Bueno chicos Cuando quieran Ya estamos todos listos Así que Posición en 6 Vamos a comenzar Suerte a ambos A ver A ver No fue muy cardíaco Fue muy cardíaco Y es que ese Yo creo que si le hubiera entrado Por arriba con Gail Empezando el combo Desde ahí Era por arriba El golpecito super Y por ahí le ganaba No es que sí Quiso Por meter un daño Más seguro Al final Terminó igual Fallando el combo Claro Y también los nervios Son cosas De torneo Si le tiemblan A las manos El pulso No puede fallar No puede temblar Ahí Jamás La verdad que sí La verdad que sí Un saludo A todos los que llegaron Con la Rey del Rogas Muchas gracias Por estar aquí El día de hoy Estamos con la Capcom Cap Creators Vamos a ver ahora El cuarto combate De los cuartos de final Ursus No perdón El tercer combate De los cuartos de final Ursus Pardo Contra Joystick MX Vamos a ver Si ya comienza Creo que tendremos Un Ryu Contra Luke Vamos a ver Si cambió Alguno de personaje Debería Debería ser así Ryu Contra Luke Ambos participantes De México Vamos a ver Te lo dejo Y Puli Inicia Inicia Señor Bueno el Luke Que es cochinito Tiene golpes muy buenos Pero ahí lo empezó Ahí está Carga con Ryu Buena Parry Entra por abajo Venusus Quiso agarrar Le alcanzaron a techear Uy Agarre Buena Combito Si señor Ahí está bien Contra la esquina Adivinar No pudo Uy esto va a doler Contra la esquina Aquí la guardia Es primordial Intentó el reversal No pudo Cuidado Uy Se fue a cazar sueños Se quedó sin barra Cuidado Ahí Quedó justo ahí A la distancia Muy bien castigado A ver ese Ryu Por arriba Le ganó con Luke Otra vez Uy Ahí era buena No pudo A ver Va a meter Drive Rush O no Ahí está Uy Ahí se había regalado Drive Rush Se mete contra la esquina Lo presionan con todo Por fin Metió el Shoryunix Parry Carga Perfect Parry Señores y señores Por abajo Y me parece que se va a ir acá Si Super Si señor Superar Nivel 3 Y me parece que se va Casi Ahí a un golpe El primer Overhead Uy Se fue por abajo Ok Hadoken Tiene que pasar ahí No tiene barra No puede cubrirse de nada Y se lo llevó Nomás el Joystick Punto para el Luke Que empieza con todo Así es Tremendo combate Que estamos viendo Joysticks empieza Entonces A ganar Este primer duelo Entre estos combatientes De cuartos de final Muchas gracias por la sub Kazuki-san Para Domevic Aquí está nuestra Copplayer del canal La buena de Dome Que estuvo en el sorteo Con nosotros Con el cosplay de Kami Si la recuerdan Ahí está en el chat Muchas gracias Domevic Por pasar aquí el día de hoy Muy bueno Por parte de Luke Ese drive Que canceló El anterior de Ursus Que ahora Kajiga Lo tiene contra la cuerda Lo tiene contra las esquinas Ursu No puede salir Está asediado El oso Está siendo golpeado De una manera brutal Joystick MX Casi Casi Es Tremendo lo que está haciendo Tremendo lo que está haciendo Así que vamos a ver Si puede aproximarse La verdad que es Uno de los participantes Que más promete Joystick MX Vamos a ver Si Ursus puede aproximarse A atacarlo Patada baja Patada muy conectada El Hadouken Que conecta ahí Pero lo parrea muy bien Luke Agarre por parte de Ryu Ursus poco a poco Empieza a producir daño En Luke Patada baja Trata de hacer lo mismo Que hizo Gara En el combate anterior Golpes simples Pero efectivos Otra vez Patada A Hadouken Nuevamente Vamos a ver Como conecta Patadita Nuevamente Está un Hadouken De perder Buen parry ahí Vamos a ver Ryu lo está esperando Sabe que lo tiene que esperar No ir a atacar a los locos Poco a poco Y lo logró Ursus Llevándose La victoria Y empatando este match Uno a uno A ver Puede ser para cualquiera De los dos La verdad que Uy no Tremendo Le hizo un agarre Conecta muy bien Ese Shoryuken Potenciado Muy bien por parte de Ryu Que poco a poco Empieza a producir daño Y como que empezó A saber como castigar A Jessie Que me X Le pega poquito Pero lo justo y necesario Conecta muy bien Y lo justo y necesario Está haciendo Ursus Muy bien Sabiendo cuando Atacar golpes simples Pero efectivos Un hechizo simple Pero efectivo Vemos como va conectando Ahí lo parrió Muy bien Agarre Por parte de Luke Está muy cerca De ganar Ursus E igualar esto Uno a uno Luke se aproxima Otro agarre Pero ya no tiene para cubrirse Esta suma gente Porque ha potenciado Pero Ese golpecito Fue suficiente Para conectarlo Con el superar Nivel 3 De Luke El cual le hace Tremendo daño A Ursus Y queda contra las cuerdas Ahora ambos Están igualados Vamos a ver Puede ser para cualquiera Los dos Proyectil Proyectil Los dos Lanzo Proyectil Shiku Hadouken Lo activó Y se lleva al match Joystick MX Clasificando A los cuartos A las semifinales Perdón De este torneo Tremendo El combate Que acabamos de ver Cardiaco Ursus Lo tuvo ahí Estuvo a nada De ganarlo Se arriesgó Se arriesgó mucho Por ese Por ese perfect parry Que le tiró Le volteó todo Se arriesgó mucho Tenía ventaja de vida Debió quedarse esperándolo No Si Espectacular Espectacular Chicos Nada que más que decir Espectacular combate Los dos Lucharon muy bien Felicidades a Joty Game X Avanzaste a las semifinales Próximamente Me estaré comunicando contigo Para el horario Y todo eso De los combates finales Está bien Muchas gracias Muchas gracias Por participar Ursus Espectacular Estoy orgulloso Orgulloso de vos Ursus Peleaste muy bien Gracias Deberías No 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 Espectacular Muy bien Muy bien Yo me he eliminado Desde la primera ronda La verdad De hecho yo perdí Cuando Gara no pasó Ahí en ese momento Yo perdí En ese momento No pero luchaste muy bien La verdad que nos representaste Acá a los Warriors Están todos alentándote Muy bien Viste tremendo combate Estuviste nada de ganarle Tranquilamente Así que nada Muchas gracias Ursus Por todo el apoyo Mucho gusto Ya por la próxima Veremos si llegamos más lejos Muchas gracias No por favor Bueno Vamos entonces Con el próximo combate A ver Déjenme Ya tenemos tres semifinalistas Nos falta conocer Al último Será Chris MX Será Katsuya Por fin Por fin Lo vamos a ver Vamos a verlo combatir Ahora les voy a poner Las llaves en pantalla Pero les vamos pidiendo Justamente A Chris MX Y a Katsuya Si se pueden ir Presentando al chat De vos Por favor Uff Que combates Tremendo señores Tremendo lo que estamos viendo Espectacular Perfectísimo Aquí andamos Como andamos Bienvenido Cats Bienvenido Chris MX ¿Listo para combatir? Pues Más o menos Bueno Bueno Que más o menos Tremando que si estoy listo Tranquilo Ahora si que Chris Sabíamos que este día Llegaría Lo predicimos ayer Y hoy se hace realidad Muy buena suerte hermano Buena suerte a ti también Veamos Que tanto nos enseñó La habitación del tiempo A ver Muy bien Vamos a observarlo Entonces chicos Suerte a los dos El que gane este match Avanzará a las semifinales Y estarás enfrentando Nada más ni nada menos Que al peligroso De Joystick MX Así que A darle Último combate Último match De la noche gente Muchas gracias a todos Por el apoyo Vamos 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 Uff Te lo dejo de iniciar Juli Y bueno Vamos a ver Quiero ver Que personaje Va a usar Chris Quiero ver Que va a usar A quien usará Porque de momento Chris ha avanzado Por TheFound Así que Veremos Veremos a ver A quien utilizará Chris MX Cats Ya sabemos Con quien va Va con su bueno de DJ Ryu Ryu y DJ Ah Uh-huh Muy bien Buena elección Ahora que Ryu Está bloqueado Te lo dejo Este Este Ryu Es más violento Que antes Y tiene Traje clásico Y traje Moradito A ver Contra la esquina Ahí está Por arriba Agarre nomás A ver Vas a adivinar No adivinó Uy Está saltando por todo La buena Convito de parte de Chris Buena Si señor Bien castigado Aunque se gastó todo Contra un personaje Que tenga proyectiles Es peligroso Donkey Kid Ahí está Buena No señor Tiene que saltar Bueno no tiene barra Ahí Tiene que saltar Uy Decidió cargar Donde no debía Y lo castigaron A ver No está jugando mal Chris Ojo Uy Se salió con todo Ese Tatsu A ver Que pasa Para atrás Buenale Hey 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 Bien Cubre todo Otra vez Por abajo Bueno No fue regalo Tiene que tener paciencia Se le va Joystick MX Con todo Se va a ir Un derribo Contra la esquina Y se va a ir Y se va a ir Aquí Bueno Uy Perfect No Tremendo Lo de Cats Agarró a Chris MX Frío Porque bueno Él no combateó Todavía Y se lo hizo pagar Justamente Katsuya Tremendo Perfect Lo acaba de hacer Con DJ Al pobre Ryu De Chris MX Que ahora Vamos con el segundo Combate Entonces Empieza a conectar Katsuya Conecta ahora Chris MX Con ese Shoryu Potenciado Poco a poco Empieza a Arrinconarlo DJ Lo tiene Contra las cuerdas Ryu No puede salir Trata de salir Con golpes Simple Un drive Lo cubre muy bien DJ Poco a poco Ahora saltando Se aleja Finalmente Y ahora Que está Contra las cuerdas El DJ Pero sale Con ese especial Muy bien aplicado Shoryu Por parte De Chris MX Katsuya Tiene menos vida Pero es peligroso Uy Conectó el drive Pero ahí Falla el Hadouken Conecta patada Hadouken nuevamente Shiku Hadouken Y que Muy buena De Chris MX Que se pone en ventaja En este segundo round 1 a 0 Muy buena Muy buena Fue bien tirada Fue lectura Como decía Shinku Hadouken Tremendo Tremendo Ahora conecta muy bien DJ ese combo 12, 13, 19 20 hits Tremendo combo del DJ Que ahora se come Shoryu potenciado La mitad de la vida Le queda a Chris Chris Entra a estar En problemas Poco a poco DJ empieza a arrinconarlo Tiene que salir de ahí Chris Tiene que salir de ahí No puede salir De la serie de DJ Lo tiene ahí Contra las cuerdas Ahora si pudo salir Carga Tira Shuku Hadouken Justamente potenciado Vemos como trata De aproximarse DJ Y es todo señores 1 a 1 Igual a la serie Y match point Para Chris Match point Para Chris MX Que empieza A sufrir Este impresionante DJ de Katsuya Que siga remetiendo Que sigue atacando Conecta ahora muy bien Ryu Trata de poco a poco Ir produciéndole daño Pero no puede conectarlo Pero no puede conectarlo Bien todavía No lo puede agarrar bien No lo encuentra Con la guardia baja Pero Katsuya Lo castiga Esto termina acá Se viene acá Se viene a superar Nivel 3 Superar nivel 3 Le salvó las papas El Shin Shoryuken A ver Empieza nomás Buena Le responde Contra Drive Impact Bueno reflejos De parte del joystick Ahora se le va con todo Agarre contra la esquina No dejan descansar Estos tipos Va de una Cross No Entró por arriba No fue regalo Pero bien Lo castigó Punish Counter Presiona No señor Vuelve Y le responde La tercera vez Ya lo está viendo Combito Ahí está Buena No quiso Está Está con toda la desventaja Del mundo Match Point Para el joystick A ver Que pasa Para el Katsuya Ahí está Uy A ver Uy Por abajo Otra vez Lo ha hecho A ver ese Kat Contra la esquina Lo ha tenido Toda la pelea Contra la esquina Toda la pelea Contra la esquina Ahí está Ahora sí Nivel 2 No No castigó bien Pero volvió Y lo agarró No sabe de dónde Le vienen los golpes El Chris Otra vez Contra la esquina Shin Shoryuken Y otra vez Shin Shoryuken Ahí está Otra vez Lo quiere empatar Chris Manda ahí Ex Saltó Por abajo Le ganan el golpe Y Ex Con el Shoryuken Otra vez Ahí está Buena Parry Puede pegar Uy Se gastó la barra Cuidado Ahí está También se gastó la barra Tiene que ir Desventaja para Ryu Tiene que llegar con algo Buena Y esto lo llevaron Hasta las últimas Consecuencias Tremendo Tremendo Ahí está Empieza otra vez Esta vez Alcanzó a cubrir No tiró el Red Impact Donkey Kick Ahí está Y otra vez Bien jugado Se está gastando Todo Katz No tiene que dejarlo cargar Chris Pero le está pegando De todo lado Shoryuken Y Ex Tome su jado Otra vez Quiere venir No alcanzó el Hey, hey, hey Ojo que ya cargó Super otra vez Shinku Hadoken Carga Está para cualquiera Pero tiene más ventaja Katz Porque tiene super Se gastó todo Shoryuken Tiene su Critical Art Puede ser Y aquí está Se va Se va Se fue Nomás El Chris Pero lo llevó Hasta lo último Y Katz Pasa de ronda Tremendo combate Que acabamos de ver Cardiaco Señoras y señores Hermosa manera De finalizar Esta primera parte De la Capcom Cap Creators Espero que lo hayan Disfrutado Porque fue tremendo El combate Que nos dieron Estos dos contendientes Tanto Katz Como Chris Pudo haber sido Para cualquiera De los dos Estuvo muy reñido Hasta el final Y Katz Se lo lleva Con lo justo En ese último En ese último movimiento Felicidades Katz Has pasado a las semifinales Muchas Muchas gracias Espero haber dado Buen show Espectacular Dale Muy buena Katz El mix-up Que haces con DJ Me sorprende Me hace perderme Lo haces Perfectísimo La verdad Fue un combate Bien El reño Felicidades Reño Que digas Muchísimas gracias Un placer Espectacular Espectacular La verdad Que luchaste Increíblemente Representaste muy bien A los Warriors Diste lo que tenías Hasta el final Y más Así que Orgulloso de ti Y muchas gracias Por participar Chris Muchas gracias A ti Javi Por permitirme La oportunidad De participar Aquí A los Warriors Por las buenas vibras Y lo mismo A mi equipo De Arcadia Oasis Que sé que me está Viendo en este momento Le mando un abrazo enorme Y a Todo aquel Por haber disfrutado Tanto de la Kako Concreto En general Como de combate En sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias chicos Muchas gracias a los dos Y bueno Gente Impresionante Lo que acabamos de ver Pero ya tenemos A los cuatro Semifinalistas Aquellos cuatro Que han avanzado Todo el torneo Y que estarán Justamente Enfrentándose La próxima semana En unos combates Cardíacos Como les digo Si estos combates De cuartos Fueron cardíacos Imagínense Lo que se viene Ahora La próxima semana Con lo mejor De lo mejor Juli Opiniones De todo lo que acabamos De ver Y esa última Hubo varias peleas Que por errores De pulso Los nervios Perdieron Pero hubo varias peleas Muy difíciles Esa última Sobre todo Nunca le supo Sortear Chris El proyectil A DJ Si Y lo encerraba Siempre contra la esquina También Si Nunca supo Cómo salirse Tenía que haber usado Más el parry Si Creo que le faltó eso Si si No pero la verdad Muy buen nivel De Chris Me sorprendió Para bien Muy 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 buen nivel Y bueno gente Así ha quedado el cuadro Justamente Lalo Avanzó a las semifinales Tras derrotar A Leon Drummer Y bueno Lamentablemente No pudo tener su combate Con Roga Senpai Que hubo una confusión De horarios Y así Y no se pudo presentar Pero está aquí en el chat Le mandamos un abrazo enorme Muchas gracias igualmente Por la intención De estar aquí Y bueno Lalo está En semifinales Y se va a enfrentar Uy Dios mío Su oponente James Wolfe Que derrotó a Heru Que derrotó a Diego Esa Kami Es tremenda Así que Veremos Cómo sigue Luego tenemos también A Joystick MX Que derrotó a dos Conocidos de la casa A Ursus Y a Gara Justamente Y está con un lugar En las semifinales Cris MX Que avanzó por TheFoul Nos dio un excelente Combate contra Katz El cual había derrotado Anteriormente A RunArcade Y bueno Katz justamente Ahora está En semifinales ¿Quiénes serán Los finalistas? Acompáñennos La próxima semana Que estaremos aquí Nuevamente En esto que es Capcom Cup Creators Y bueno Los estamos Esperando Y a ver que tal A ver que tal Va todo Y quién será El campeón ¿Quién será El campeón? Yo creo que aquí Sí está Para cualquiera Sí Yo también La verdad que Tremendo Tremendo combate Nos dieron Así que puede ser Para cualquiera Pero bueno Los esperamos La próxima semana Síganme aquí en Twitch Luego también Tengo en Twitter Javi Wario Síganme ahí en Twitter Que ahí estaré anunciando Cuando será El día de las semifinales Y la final Lo hablaremos con los semifinalistas Justamente para el día Que mejor se le acomode Y bueno chicos Quédense ¿Sí?